Aprender un nuevo idioma es ventajoso a toda edad, principalmente en la tercera edad, ya que aprendiendo un nuevo idioma estimula a nuestras neuronas cerebrales a estar más activa, sobre todo en las regiones frontotemporales del cerebro, implicadas en funciones ejecutivas y del lenguaje. Este aprendizaje de un nuevo idioma fortalece la red neuronal y la haría más resistente al deterioro a través de los años. Mi consejo es aprender un nuevo idioma, el que más te guste. Aplícalo y verás que te sentirás satisfactoriamente activa, ya que el que aprende un nuevo idioma aprende a hablar, a escribir y a pensar. Y si tú sabes un nuevo idioma, sabes dos veces lo que sabes.